INECA ha presentado su informe de coyuntura sobre la provincia de Alicante del segundo trimestre de 2019. En él han reflejado la tendencia ya acusada de los últimos trimestres. La desaceleración nacional e internacional que se está produciendo tiene su reflejo a nivel local. Afortunadamente seguimos aún creciendo, los datos en materia de afiliación son positivos y la reducción. Y en materia de paro también. Lo que sí que es verdad es que seguimos creando empleo pero a un ritmo mucho menor. Sin embargo, respecto a una de las cuestiones más importantes, el paro, no hay buenas noticias. Aunque se mantiene descendente, ha aumentado un 1,42%, una cifra que no se veía desde el año 2012. No cambia nada en esta incertidumbre que tenemos. Las empresas nos lo han roto o se aprecia que están como parados esperando que ocurra algo para tomar nuevas decisiones de inversión de proyectos nuevos. Entonces si se mantiene esta situación de incertidumbre, pues llegaremos a lo que he comentado antes, que dentro de un año apenas se creará un puesto de trabajo y no se reducirá el paro. Pero a problemas, soluciones. Algo de lo que también ha hablado el Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante. Y también trato de poner el acento en aquellos elementos que quizás son más estratégicos a la hora de toma de decisiones por parte del sector privado y del sector público pues para mejorar estos indicadores en el futuro. Aspectos positivos como el mayor número de afiliados a la seguridad social y algo más negativos como la dificultad de que los autónomos, los cuales también han aumentado, ganen tamaño empresarial. Gracias. 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 Gracias.